Hola chicas, bienvenidos de nuevo a mi canal. El día de hoy les tengo un tutorial usando los productos de BoxyCharm. Les quise hacer un tutorial más neutral porque la paleta de este mes que nos llegó en la cajita de BoxyCharm. Se me hacía súper en tonos neutros, como pueden ver esta es la paletita, pero terminé con esto. Y ya verán en el tutorial porque es como salió este maquillaje menos neutral de los ojos. Es un maquillaje más ahumado, un café más ahumado con un toque de brillo muy bonito. Les estaré mostrando todos los productos conforme los vaya usando en el tutorial y ya al último les enseñaré los que no son de maquillaje y todo eso. Así es que si quieren ver este tutorial completo porque ahora sí les hice base todo de todo, iluminador, bronceador, corrector, todo el maquillaje del día de hoy, entonces sigan viendo. Vamos a comenzar con el tutorial. Voy a empezar con mi prebase de Benefit que es la que siempre uso y sí traigo poquito color en las cejas porque estaba probando ese lápiz para las cejas que nos llegó en la cajita de BoxyCharm. Solo quería saber si sí era mi color. No sé, todavía estoy indecisa, como que sí me gusta el tono. De la cajita de BoxyCharm solo maquillaje nos llegó estos tres productos. La paleta de Tarte, este labial líquido y este producto para las cejas. Así es que todo lo demás van a ser productos que a mí me gustan, que yo uso y cosas así. Voy a usar la base de NYX y esta es la que he estado usando desde que la compré. Esta base me encanta y me gusta porque si tienes piel seca, no tan tan reseca, pero si tienes piel un poquito seca, yo digo que todavía te funciona porque no es como una base mate que te deja súper seca la piel o se te ve extremadamente mate. Es un mate muy muy bonito que a la vez parece como si tu piel tuviera, como decirlo, humectación o hidratación. Si tuvieras tu piel bien hidratada, así es como se me figura a mí. Y la voy a estar difuminando con mi esponjita de Juno & Co., que ustedes saben es la que siempre uso. Ahora, esta cajita de este mes yo diría que sí me gustó porque hay cuatro productos, bueno, que puedo usar y utilizar muy bien. Bueno, yo diría los cinco. Solo que uno, a mí no me gusta recibir productos para el cuidado del cabello. No sé por qué, lo más no me gusta. Y esta vez nos enviaron otro producto para el pelo que ya nos habían mandado, creo que hace dos o tres meses. Y es como que ese producto fue, para mí es como si, ay, tenemos mucho extra de ese producto. Vamos a echarlo como uno de los productos de este mes. No sé, yo así pienso porque es un producto que ya nos envió. Se supone que envían cosas nuevas cada mes. Y si ya tienen mucho tiempo con Poxycharm, yo he visto que ese lo mandan frecuentemente cada dos o tres meses. Ese es uno de los productos que es bastante fastidioso. Especialmente si tú pones en tus preferencias que no quieres recibir productos para el cuidado del cabello. Pues sí, enfada, pienso yo. Déjenme saber si opinan lo mismo. Si a ustedes sí les gusta recibir productos para el cuidado del cabello. Yo como ni me peino. Creo que voy a usar mi Too Faced Born This Way. Este se los mencioné en mis favoritos. Y el color siento que me queda muy, muy bien. Me gustó mucho el color. Es entre un tono neutro. ¿Qué dije? Es entre un tono neutro y un poco amarillo. Pero muy poquito del tono amarillo. Quiero comprar un color más oscuro para hacerme un contorno en crema. Yo siempre les he dicho que no me gusta mucho hacer contorno en crema. Pero, si les soy honesta, creo que lo he tratado como una o dos veces hacer contorno en crema. Y fue con productos que no servían muy bien. Es que me gustaría probar un producto, pues este me gusta. Y este también lo puedes usar para contornear. Y he visto que a mucha gente les gusta la formulación de ese. Por eso quiero probar uno de ese más oscuro. Para ver si sí me gusta y me funciona como contorno en crema. Y así es como se ve. Y el día de hoy estoy usando luz natural. Así es que ustedes déjenme saber si les gusta y si se ve bien aún el color. Antes, cuando empecé YouTube, siempre, siempre, siempre yo usaba luz natural. Porque no tenía luces artificiales. Ni sabía yo de estas luces hasta hace como unos que tres años. Pero nunca supe pues aquel entonces cuáles comprar, cuáles eran buenas. Porque mucha gente no hablaba de los productos que usaba como para su setup de YouTube. No hablaban de sus luces, del aro de luz, ni de todo esto que ahora tengo. Y pues sí, déjenme saber si quieren ver un video acerca de como yo grabo los productos que tengo. Los productos que yo he comprado para mis luces y para tener mi tela de atrás no son caros. Son de Amazon. Y siento que son económicos a comparación con los videos de otras muchachas que yo he visto que son súper caros. Y pues sí, déjenme saber si quieren videos así también para traérselos al canal. Voy a estar usando este polvo de Pretty Vulgar. Y este también nos llegó en el Boxylux del mes de diciembre. Y me gustó mucho. Hay muchas personas que vi que no les llegó. No sé por qué. Pero sí he visto que hay diferentes variaciones de las cajitas que mandan. Como por ejemplo, este labial líquido. Había diferentes tonalidades. La paleta. Había tres diferentes variaciones. Esta y una de iluminadores que también es de la marca Tarte. Y otra de sombras. Quiero empezar o quiero tener un día a la semana en donde les subo reseñas. Específicamente esos días. Así ustedes saben que si quieren ver reseña de productos. O están esperando reseña de ciertos productos. Cada vez a la semana. Todas las semanas. Voy a tener un día específico dedicado a hacerles reseñas. Para toda la lista de reseñas que tengo. Tenérselos en un día. Y que ustedes puedan decir. Hoy es martes de reseña. Como en mi canal de inglés. Tengo. Fashion Friday. Que es viernes de moda. Para gorditas obviamente. Y cada viernes ya. Tengo mis. Por decir. Mis seguidoras. Que les gusta todo sobre moda. Y en ese día en específico. Pues saben que hay un video en mi canal. Al menos que yo les avise. Por Instagram. Twitter. Snapchat. Donde sea. Que no habrá video ese día. Pero por lo regular. Teniendo yo. Así. Un día específico. Que sé. Que es una serie. Por decir. Que necesito hacer video. Ya. Yo voy trabajando mi. Ah. Como se llama. Es que yo. Como se dice. Ahí voy con mi. Como se dice. En el otro video anterior. Ah. Varios de ustedes me comentaron. Que no había un. Como se dice. Y lo extrañaron. Pero como que en ese. En ese video. Todo me. Me salió muy bien. Ah. Y ya vamos aquí en este. Con mi. Como se dice. Es que yo. Por decir. Mi. Mi rutina. Porque. Si. Es que yo. Se dice rutina. Creo que si. Pues mi rutina. Y. Cada día. Estoy pendiente. De ese video. Si no tengo. Ningún otro video. En la semana. Tan siquiera. Tenerles ese video. Porque es como que. Ya de ley. Que les tengo que tener. Este video. Ya me hice mis cejas. Y ahora. Vamos a agregar. Un poquito. De color. El rostro. Voy a estar. Usando. De bronceador. Mmm. Voy a usar este. De benefit. Que es. El huda. Ah. Ya me terminé. El 6 grande. Y. estoy usando este. Más pequeño. Y. Y. ahora para robar voy a estar usando uno de mis favoritos y si los se los enseño pueden ver que es mi favorito este es de la marca hourglass ya casi tiene borrado el nombre de él y es en el tono rating en la gente y como les digo es de mis favoritos ahora para iluminador voy a estar usando este de pixi y es mi favorito del momento es en el tono subtle sunrise y este es el color que es dupe para el iluminador de amreezy que yo ya sé que ya lo tienen de vuelta ya les expliqué en otro vídeo pero si me gusta más la formulación de este de pixi y es el que voy a estar usando con mi brocha favorita de bibela en eje 321 es una brocha muy suavecita y perfecta para aplicar el iluminador y me gusta combinar los dos colores y recuerdan que ahí tenía ahí tengo la espinilla no enfoca mucho ni enfoca mucha textura a la piel que es por eso que siento que éste me gusta más que el de amreezy ya que tenemos todo eso voy a empezar con los ojos la paleta que nos llegó es de tarte y se llama así es el empaque en la caja se llama rainforest of the sea y es el volumen 3 creo sí y es una paleta muy bonita el empaque es hermoso pueden ver ahora yo siempre he querido probar las sombras de char nunca las he probado vamos a ver hoy como nos como nos va pero si les muestro esta paleta también obviamente ustedes saben que no es mi tipo de paleta que yo escogería no son tanto mis tipos de colores y para mí yo siento que esta es una paleta perfecta para acompañarla con otras paletas es una paleta que sólo tiene una sombra mate y es esta por decir el color de transición y todas las demás son brillosas que si son muy bonitas y tienen una pigmentación muy bien diría yo miren qué bonitas pero pues yo no soy de usar puras sombras brillosas me gusta más lo mate pero la vamos a probar y la voy a acompañar con otra paleta que tiene un poquito más de color les quería hacer un maquillaje de ojos muy neutro pero esta paleta como que es demasiado demasiado neutral para mí es que la voy a estar acompañando con esta de color pop que tiene toque de colores más cálidos voy a empezar con el color básico y lo voy a aplicar toda en todo el párpado y pues como el único color mate que tiene esta paleta es el que vamos a estar usando de transición a ver cómo funciona y es este de este de aquí vamos a probarlo y estoy usando mis brochas de moda que les hice reseña y todo eso no es más como un color como un color para todo el párpado porque no veo no veo el color en el ojo si ven se ve súper súper blanco el color no es como un color de transición entonces usaré un tono brilloso de la paleta y usaré esta paleta para hacer poner un poquito de color de transición en el ojo voy a estar usando el color este de aquí que se llama period pensé que tendría más color pensé que tendría más color miren la diferencia que tendría más color esa sombra como color de transición pero mejor me hubiera aplicado ese en todo el párpado porque es como un color crema tono vainilla aunque en el empaque obviamente parece un tono más café y pues ahora el maquillaje se puede neutral con un toque de color o un maquillaje más cálido como siempre verdad ya estamos impuestos a que siempre les hago los mismos maquillajes pero de verdad les quería tener algo diferente hoy decidí sacar esta paleta de color drink que es la paleta queen of hearts ya se las he mostrado muchas veces y les he hecho tutoriales y todo eso usando esta paleta vamos a complementar esta paleta con esta porque quiero un tono más café y voy a estar usando este de aquí que se llama royal prerogative y ese lo vamos a estar aplicando de nuevo en la cuenca para hacer un poco más café el maquillaje y no tan rojo o tan anaranjado voy a tomar mi brocha para difuminar y voy a difuminar todo lo que nos acabamos de aplicar muy bien voy a tomar un poco de ese tono café para aplicarlo en la parte B de la cuenca y lo voy a difuminar solo ahí lo voy a enfocar más en esta parte de la cuenca porque quiero que tenga más como una tonalidad como café un ahumado un poquito por decir espero me esté explicando bien siento que yo misma me estoy diciendo bolas pero bueno vamos y y Y ahora voy a tomar ya un color de esta paleta, no sé cuál usar, me imagino que es uno de estos que son los más brillosos. Yo creo que voy a tomar el color Escape, que es este de aquí de arriba, voy a tratar de aplicar, oh si tiene muy bonita pigmentación, eso sí, y eso es seco, solo con mi mano. Se me hace muy bonito. Igual puedo tomar una brochita, mojarla un poco y aplicar el color y creo que se va a intensificar aún más, que es lo que voy a estar haciendo para ver cómo de intenso se pone el color, que me imagino que será mucho. Resalta más si lo mojas, pero aún yo diría que con el así seco también se ve muy bonito. A comparación con otras sombras que las necesitas mojar para que se puedan ver. Esta se ve muy bonita seca y aún más si humedeces tu brocha. Vamos con el último producto de la caja, que es este labial líquido de la marca Ofra. Yo nunca había probado sus labiales líquidos, pero sí me han llamado la atención. Este color es en Miami Fever y es como un tono medio anaranjado. Vamos a ver. Es muy anaranjado. Definitivamente es un color más anaranjado a lo que yo estoy acostumbrada, pero siento que con este maquillaje va muy bien. Y sí me gustó el color, especialmente para el verano con un maquillaje ahumado café, siento que iría perfecto. Igual siento que va muy bien con este maquillaje. Y sí me gustó el color y la formulación es diferente. Es una formulación más seca a lo que yo estoy acostumbrada a usar o lo que yo tengo en mi colección de labiales líquidos. Pero sí, me gustó mucho y ya que la pruebe más, voy a saber si me van a gustar para poder comprar diferentes tonalidades de estos labiales líquidos. También el empaque se me hace muy bonito. Y así es como se ve el maquillaje completamente terminado. Voy a aplicar un poquito de spray fijador. Y este es de Colourpop, es el spray fijador All Star. Me gustó mucho como quedó todo, aunque tuvimos ahí varios problemitas con la paleta. La paleta honestamente no es una paleta que les puedo decir que es de mis preferidas, ni que la seguiré usando. Lo más seguro es que se la dé a mi mamá porque estos son los colores que a ella le gustan usar más que a mí. El labial líquido sí me gustó y este sí lo seguiré usando, así es que lo volverán a ver. Este también me gustó en días que no uso mi maquillaje, el lápiz para las cejas, que no traigo maquillaje. Me puedo hacer mis cejas rapidito o agregarme poquito color para que parezca que traigo cejas. Así es que este sí me gustó. El otro producto que les dije que es un producto para el pelo es este de Briogeo. Pero ya me había llegado y sí lo he estado usando. Es para como un acondicionador que te dejas en el pelo y pues como ya lo tenía, lo estaba usando cuando salgo de bañar. Me lo he hecho para terminarme el producto y pues ya tengo otro. Y ya lo otro que nos llegó son dos mascarillas de Tatcha. Que si ustedes saben, Tatcha es una marca de cuidado de la piel y sí, sus precios son más altos. Y estas mascarillas valen $24, dice. Creo que el paquete regular viene con tres mascarillas, pero solo echaron dos. O quién sabe, pero estoy emocionada en probar estas. Yo diría que esta caja, los productos que, está como que más o menos que me gustó. Quería probar sus productos, sus sombras de ellas, ya los probé. Y pues sí son muy buenos, difuminan bien, los brillosos, los tonos brillosos son muy bonitos. Si tienen una pigmentación, te los puedes aplicar secos y tienen la misma pigmentación casi que si te los aplicas mojados. Y pues sí, esta caja es como que, para empezar el año, está como que ahí en la mitad. Déjenme saber ustedes qué pensaron de los productos de esta cajita, les gustaron. Si ustedes recibieron también ya su cajita, qué les pareció. Siempre les dejo links si se quieren suscribir a BoxyCharm en la cajita de descripción. Es mi link y a todos les dan link para que puedan recomendar BoxyCharm. Así es que ese link estará en la cajita de descripción. Muchísimas gracias por haber pasado a ver este video. Y como siempre, las veo en el próximo video. Bye.